¡Hale! Hoy estamos en un navideito de Roblox, esta vez estoy en 3008, 3008, 3008 Y bueno, ¡uh! Cuando entré al servidor, aparecí justo al lado de esto Así que pienso aprovecharlo para hacer mi fuerte, así que voy, ustedes me enseñaron a ponerle, a hacer un waypoint Y creo que así ya lo creé y aunque me aleje aparece aquí ¡Perfecto! Lo malo es que aquí cerca ya no va a haber tantos muebles ¡Ah! Les voy a avisar, estoy en una orilla Eh, les voy a avisar que estoy, pues sí, por alguna orilla para que puedan venir también a estar aquí conmigo ¿Pude sobrevivir la noche en la que entré? Eh, no sé, voy a poner esto, de momento, no ¡Ah! Aquí, ¡perfecto! Necesito cosas para el techo ¡Oh! Esta mesa me va a venir bien A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esta mesa la voy a poner ahí ¡Perfecto! ¡Eh! Híjole, es que ya no hay mesas tan... ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Perfecto! ¡Ay! No tengo energía, casi Me hace falta buscar una luz Eh, y me hace falta buscar comida No sé dónde puedo encontrar comida ¡Uy! Las camas me van a venir re bien Re bien, re bien, re bien, re bien Tengo miedo porque sé que la noche dura como unos... ¿20 minutos? No 5 minutos, creo que son 5 y 5 No estoy muy segura ¡Uh! Ahí hay pizza Voy a recoger ahorita esa pizza Pero primero necesito... ¡Uy! Ahí hay un empleado de la Ikea Y está demasiado cerca de mi Kokoro Vean, está ahí, está ahí, está ahí Mmm... Necesito la pizza de aquí ¡Ay! ¡Perfecto! ¡No! Eh... ¿Cómo lo guardo? ¡Ay! Me lo comí ¡Listo! Me lo comí Y esto... ¿No me lo puedo llevar? ¿Por qué no me lo puedo llevar? ¿Necesito? Eh... ¿F? Mira, me lo voy a comer entonces Ok Eh... No sé No sé Casi no tengo energía ¿Cómo recupero energía? Ay, no quiero Este compa está demasiado cerca de mí Le voy a poner esto aquí Voy a ir por una más ¡Uy! Es que si se acaba ahorita el día me van a matar Y me voy a estresar Porque... Me sacó un pocabezón Está muy cerca de mí Vale, esto va a ir Aquí, ¡perfecto! ¡Uy! Por aquí puedo salir Entonces, este de aquí debería ponerla Más para acá Más para acá ¡Perfecto! Ya sí No sé Me falta energía ¿Cómo consigo energía? No tengo ni idea Que ya sé que obviamente Ustedes en los comentarios me van a decir Sol y la energía La energía la consigues Eh... No sé Comiéndote esto No lo sé, pero... Voy a llevar unas luces Y a ver si me da tiempo Llevamos tres minutos Casi cuatro Creo que me queda como un minuto O así Para... Vale, voy a poner esto Para explorar un poco Así que... Voy a ver si encuentro... Algo de comida Es que tengo esta comida Pero no sé cómo llevármela Ahí está La tengo, la tengo, la tengo, la tengo ¡Oh, oh! El Discord Vale, voy a ponerla... Aquí ¿Cuánto me queda? Me quedan unos cuantos segundos No me puedo llevar la... La caja de pizza Pero quiero ver... ¡Uy! Un botiquín ¡Uy! Un botiquín ¡Uy! Tengo bastante comida cerca Pero casi no tengo energía ¿Qué pasa si me quedo sin energía? Me quedan 30 segundos Me está sonando el Discord Me quedan 30 segundos Y no estoy encontrando algo para mi energía Es que creo que para la energía son... Unas bebidas energéticas O agua Pero no la estoy encontrando A ver si me puedo llevar esto ¡Vámonos! Vámonos porque ya no tardan a apagarse esto ¡Ay, Dios mío! Si sintieron cómo está temblando mi cocoro en este momento Creo que aquí ya no pueden entrar Hay una computadora ¡Es que estoy tratando de ver! ¿Qué más hay por aquí cerca? Esa fogata no la puedo agarrar Así No sé No, no la puedo agarrar Pero me voy a llevar esto Agarra esto Y voy por aquí A ver si alguno de mis compis Nos puede encontrar Digo, no van a ver la lamparita Pero sí ¿Se cayó? ¡No! Vale, está aquí Y tú Ahí ¿Por qué te caes? Bueno, te voy a poner entonces Aquí arriba Se fue Eso no hay que No me quiero mover de aquí Tengo miedo Allá hay un empleado de Ikea Muy, muy a lo lejos Allá hay otro Y van a correr hacia mí Así que yo creo No puedo meterme por aquí Vale Para esto Me caigo Pongo esto así Necesito abrir Vale, de aquí sí puedo agarrar las cosas Dime que no voy a poder entrar por aquí No lo sé No lo sé Ay, mira Se cayó mi Mi lamparita Al menos tengo dos lámparas Aquí y acá Perfecto No sé si esta puedo ponerla ahí Perfectísimo Y esto un poco más Para acá Voy a organizar un poco esto Porque se ve que El pobre que lo haya construido Tenía un montonazo de miedo Y no lo construyó tan bien Pero, oye, compi Gracias Esto lo voy a poner Así Listo Y por aquí puedo ir observando Ahora Este mueble de aquí Lo voy a pasar para Acá Que tape aquí arriba Siempre que pasa Eso me asusta demasiado Tengo muy poca energía No sé cómo conseguir energía Mira esta lamparita Esta lamparita Va a alumbrar ahí Listo ¿Dónde están los empleados De Ikea? ¿Puedo poner eso ahí? Ay, ¿por qué se cayó Esa lámpara? No lo sé Pero voy a tratar De hacer esto Un poco más grande Disculpen los ruidos Ya saben que sin ruidos No es un video de Zully Vi uno por ahí cerca Vi uno Cerquísima Aquí No vayas a entrar Había un tipo por ahí Había un tipo de Ikea Por ahí Uy Ahí hay uno Allí está Allí está Allí está Lo ven Y está demasiado grande Ay, Dios Ay, Dios ¿Cómo consigo energía? No Me voy a comer No, es que de comida Estoy bien Ay, ojalá poder decirles A los compis Dónde estoy No sé Mientras No venga el tipo de Ikea Puedo ir Haciendo esto Un poco más Amplio Este de aquí Y es el que quiero Este Vale, te puedo poner Por acá, ¿verdad? Ahí se cayó Ahí se cayó Es que no No me acomodo bien Ah, es que está la lámpara Vale, ahora Lo puedo acomodar Ah, tengo miedo Debo ver esto Cálmate Cálmate Cálmate, por favor Cálmate, por favor Casi pasa el compa Casi pasa el compa Tengo miedo Está ahí Está ahí No se le ve el torso Pero está ahí Pero está ahí Ay, Dios mío No puedo ir haciendo esto más No, es que si abro Eso sí va a pasar Señor Es que creo que si les doy click Los golpeo Y se caen un poco Y yo podría correr Pero se acaba de buggear No quiero que vaya a entrar Ay, tengo 18 de energía ¿Cómo consigo energía? Eh No sé Oh Puedo hacer zoom Con la Z Oh, por Dios De haber sabido esto antes Lo había ocupado Desde hace rato Tipo Me está quitando energía Nada más Eh ¿Qué está sonando? ¿Mi estómago? Me voy a morir, ¿verdad? Por la energía ¿Me voy a morir? Hola Me quedan ocho de energía Yo no sé qué va a pasar Siento que me voy a morir Ay Me voy a agachar Para pasar por ahí Hola, señor Está sonando Es mi estómago Pero ya comí Ya usé lo que tenía ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo restauro mi energía? ¿Me puedo comer esto? No Señor Ya váyase Por favor, señor Yo solo quiero sobrevivir esta noche Y no voy a poder Porque ya no tengo energía Es que cómo Voy a ir apretando Todas las teclas A ver si algo Me hago a morir Me hago a morir Por favor, ayuda A ver, le voy a preguntar ¿Cómo consigo energía? Sí, así No voy a morir por la energía ¿Qué va a pasar si me quedo sin energía? Comiendo Yo comí Y no me Y no me dio Y Y No me Dio Energía Ay, Dios mío Ay, tengo miedo Es que allá hay más comida Pero no me va a dar tiempo de ir y venir Ay, Dios mío No, no hay tiempo de ir y venir ¿Dónde estás? ¿Encerrada? No pienso salir de aquí Hay un tipo de IKEA Ay, ya Listo Tengo miedo Auxilio, por favor Me está entrando una llamada No sé Me construí una casita Ya, está ahora entré En una orilla Yo estoy en cualquier lado Ah, muy bien Pues es que sí Como les explicas Ojalá hubiera coordenadas O algo así Me voy a morir por la energía Me voy a morir por la energía ¿Qué pasa? Ah, se me está acabando Bueno, voy a tocar a este tipo Se me va acabando la vida Si se me acaba la energía Oh, Dios Auxilio Este tipo me va a matar Ya, estoy muertísima Estoy muertísima Una muerte ¡No me digas! ¡Uy! Mi casa está para allá Mi casa está para allá Ay, Dios Ay, pensé que eran tipos de IKEA Mira, aquí hay un maletín ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No lo puedo meter al inventario? O algo así Eh... Cuatro Ahí no, lo voy a girar Eh... Cinco No Eh... F Bueno, voy a... ¡Uuuh! ¡Qué genio! ¿Hicieron un parkour? ¡Oh, por Dios! ¡Qué gran idea! Tener la altura Para que no te Guamacen Vale, voy a poner aquí Eh... Parkour Le voy a poner, no sé Con este color Le voy a... Ay, no Ya lo creé dos veces Listo Ahora sí Me voy a ir corriendo A ver si encuentro a alguien Mi casa todavía está un poco lejos Ay, mira, aquí hay comida Ay, mira, aquí hay... ¡Uy! Una bebida ¡Uy! Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Ok, ya se... ¡Uy! Aquí hay otro fuerte Ok, ok Creo que sería mejor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Eh... ¿Cómo lo giró? Lo voy a poner ahí Espero que no entre ¿Vieron que había uno ahí de Ikea? Yo no sé Esta luz no alumbra nada Y no ayuda en nada Mira Lo voy a poner aquí No No, no alumbra nada Ay, no se pueden ver Los waypoints De los demás Tengo miedo No Si yo paso Él pasa, ¿no? No sé Corre a casa 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 No sé Yo sí voy a poder llegar Eh... Voy a comer esto Y esto No sé Yo sí voy a poder llegar ¡Auxilio! Yo sólo quiero ir a casa ¡Ah! Ese es un tipo de Ikea Ahí encerrado Oye, ¿me puedo llevar esto? Gracias Así me voy alumbrando Así no voy tan a oscuras Creo No sé Pero ya casi llego a casa Lo malo es que había un tipo de Ikea Al lado de mi casa Ay, Dios No importa Si llego Si llego Si llego Si llego Y no he escuchado ninguno, ¿eh? Estoy nerviosa Les juro que estoy nerviosa Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ya no me falta mucho Ya no me falta mucho Uff Respira, Soli Respira Tranquilízate ¿Me encuentra nadie? No, pues yo tampoco Y estoy caminando Para ver si me encontraba alguien Pero no Mi corazón Está a todo lo que da Vale, ya estoy llegando a casa Ay, menos mal Voy a dejar esto aquí Voy a dejar esto aquí Y creo que si me agacho Ahí Bueno, a ver Alza esto Pasa Llegué Y el tipo Y el tipo Que estaba aquí Oye ¿Y eso? ¿En qué momento apareció ahí? Sí Ahí sigue Ahí sigue Oh, Dios Ya que pase esto Por favor Estaba pensando En si Me paso por aquí ¿Por qué se está moviendo eso? Para ir a buscar A ver si encuentro a alguien Pero no sé Uy, ¿se movió? No, ahí sigue Ahí sigue Tendría que irme por este lado No sé si esto va a ser buena idea Yo no sé si esto va a ser buena idea Pero quiero Encontrar una bebida Porque Si no Otra vez me voy a morir Por la energía ¿Esto qué es? Esto es una luz Hay alguien aquí conmigo No sé Ok Esto es otro fuerte Uy, este fuerte Tiene cosas Ay, una bebida Perfecto ¿Por qué no me? A ver ¿Por qué no? ¡Ah! Yo no sé Miren Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo ¡Pri! ¡Hola! Te mando un saludo Y te voy a echar tu cocoro ¡Mua! Y pues nada Muchas gracias ¿Cómo es? It's Sprite Gracias por ver este videíto Los amo mucho ¡Bye! ¡Adiós! Anywhere you go, anywhere you go, give it all Anywhere you say, anywhere you say, anywhere